Hola amigos y amigas de Toma Notas, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Bienvenidos a este bloque, a este segmento de tecnología. Hoy vamos a hablar de dos noticias de las más importantes que tiene que ver el mundo Twitter. Una de las aplicaciones más descargadas en la República Argentina que usan casi todos los que están metidos en los temas más serios, si se quiere, por estas últimas horas. Políticos, periodistas, deportistas, incluso la mayoría de los diarios y revistas con edición impresa han decidido que las redes sociales y sobre todo Twitter es un gran canal de comunicaciones. Entonces nos metemos de lleno con ellos y nos metemos con esta aplicación que usamos mucho los argentinos y las argentinas y las argentines también. Twitter va a lanzar dos actualizaciones. Una ya está en aplicación en casi toda América Latina. ¿Qué tiene que ver con esto? Twitter ha decidido como empresa explicarte de qué se tratan las tendencias. Vamos a decir, ¿qué? Pero si puedo... Bueno, para que no te metas tanto en el submundillo de Twitter, lo que vas a ver a partir de la última actualización es, en la sección tendencias te va a aparecer el hashtag y te va a aparecer una breve explicación si la empresa considera que es un tema relevante. Y eso, ¿cómo se sabe? Bueno, por la cantidad de retweets, por la cantidad de menciones, por la cantidad de interacciones que pueda llegar a tener una noticia o distintos usuarios en particular con algún tema en particular. Lo que va a hacer ahora con esto Twitter, además, es empezar a verificar también parte de la información con la cual se genera una tendencia. Obviamente verificar que no sea una noticia falsa, verificar que no tenga contenido inapropiado, verificar que no infrinja ninguna de las leyes, ni las internas de Twitter, ni las leyes tradicionales de cada uno de los distritos. Eso es un dato muy importante y lo anunció Twitter a través de un comunicado oficial. Hoy lo que podés hacer es con tu última actualización. Es más, si es que no lo estuviste viendo ya, vas a entrar a Twitter y antes de ingresar a tu muro o a tu actividad tradicional, vas a ir a la parte de tendencias y cuando vayas a la parte de tendencias seguramente verás videos relacionados, comentarios relacionados con distintos temas que son los más mencionados a través del hashtag en la cuenta oficial del pajarito. Otra de las novedades que tienen las actualizaciones de Twitter tiene que ver con esto de poder seguir los tweets con menciones sin tener que ingresar al tweet principal. ¿Cómo es esto decís vos? Bueno, ok, suponete que vos escribís un tweet o, mejor dicho, vos seguís a una persona que tuiteó algo. Vos ves que hay muchas cantidades, tiene mucha cantidad de retweets. Bueno, algunos de esos tweets son con citas y no es muy fácil descifrar ni siquiera cuántos me gusta o cuántos retweets tuvo, incluso para la persona que lo originó. Bueno, hoy Twitter, a través de esta nueva actualización, te va a permitir ver y visualizar la cantidad de retweets sin citas y la cantidad de tweets con citas. Vos vas a poder cliquear cualquiera de las dos opciones y eso le va a permitir al usuario, incluso al propietario o propietaria de ese tweet que generó tanta relevancia, poder ver qué es lo que coloca la gente cuando lo citas. Independientemente del debate o lo que quiera poner. Eso antes no se podía hacer, solamente te aparecía como un retweet e incluso si seguías a esta persona se generaba una interacción. Ahora, tanto vos, propietario de ese tweet que genere esa repercusión o nosotros los usuarios que te seguimos a vos como influencer o en la situación que sea, vamos a poder ver qué citaron todas las personas que se originaron desde un comienzo en este debate retuiteando lo que ponías. Y el lenguaje tuitero, retuiteares o coincidir con lo que estás diciendo salvo que cites el tweet y lo discutas o generes un debate. O no, de hecho lo citas, pones y pasas desapercibido y ya con el tiempo se olvidó. Las dos actualizaciones no generan absolutamente nada de ocupación en el espacio, además de lo que ya tiene Twitter. Recordemos que Twitter incorporó el modo oscuro. Para algunos usuarios incorporó el mensaje de voz. También podés hacer un tweet de voz. Esto se utilizó mucho. No tuvo gran éxito. La verdad que la gente no lo estaba haciendo mucho. No estaban teniendo repercusiones. Porque incluso la mayoría de los sitios periodísticos que podrían haber utilizado esto ya lo hacen con pequeñas animaciones y extractos de audio de los protagonistas y de las protagonistas. O sea que no tenía mucho sentido. En modo oscuro, como ya te lo dije vos, entre otras de las actualizaciones vos podés elegir quién te puede responder el tweet o a quién va dirigido también que eso no estaba que tiene una similitud muy grande con lo de Facebook y después en lo demás estas dos cositas que te mencioné ahora muy brevemente saber quién cita tus tweets o retweets y además esto de que Twitter como empresa se va a encargar de explicarte por qué el hashtag es tendencia y por qué generó tanta repercusión dándote toda la información para que vos estés al tanto. Nosotros nos despedimos nos encontramos en el próximo especial de tecnología de Toma Nota donde les contaremos un poquito más de Instagram, de WhatsApp, de Facebook y de Twitter las aplicaciones más utilizadas. ¿Por qué no Twitch? ¿Nos podemos meter en Twitch? Ok, me comprometo que en los próximos bloques vamos a hablar de Twitch de qué se trata quién lo usa y qué es lo más visto. ¿Por qué no? En una de esas. Hasta nuestro próximo encuentro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!